La agenda del Papa en su visita al Ecuador está lista. Tome nota de los puntos que visitará. El Papa Francisco llegará un día antes de lo previsto. Llegará el domingo 5 de julio a las 15 horas a Quito. En el aeropuerto se realizará una ceremonia oficial de bienvenida. Aquí dirigirá su primer discurso. El lunes 6 viajará a Guayaquil. A las 9 de la mañana realizará una misa en los alrededores del Santuario de la Divina Misericordia. Luego almorzará a las 11 y 15 en el Colegio Javier con un grupo de jesuitas. En la tarde, a las 17 horas con 10 minutos, volverá a Quito. A las 19 horas realizará una visita de cortesía al presidente de la República en el Palacio de Carondelet. Luego visitará la Catedral de Quito y se dirigirá a los asistentes de la ceremonia religiosa que se realizará en la Plaza de la Independencia. Al día siguiente, el 7 de julio, celebrará una misa a las 10 horas con 30 minutos en el Parque Bicentenario de Quito, ex aeropuerto de la capital. Este será un acto de masiva concurrencia. En la tarde, a las 16 horas con 30 minutos, irá a la Universidad Católica. Luego pasará a San Francisco. Está previsto que a las 19 horas con 15 minutos realice una visita privada a la Iglesia de la Compañía en el Centro Histórico de Quito. El miércoles 8 de julio, a las 9 horas con 30 minutos, visitará el Ancianato de las Hermanitas Misioneras de la Caridad en Tumbaco. Luego pasará al 15, a las 10 horas con 30, donde dará un encuentro con el clero y varios religiosos. Finalmente, el Santo Padre saldrá de Quito con rumbo a la paz a las 12 horas. Esta es la agenda anunciada esta mañana.